¿Qué hacemos en cualquier ejercicio de estequiometría? Normalmente siempre me va a dar la ecuación, una ecuación, y me va a pedir encontrar los moles o la masa, o depende. En este caso acá ya me dio la ecuación, yo debo transformar esto en nomenclatura. Yo sé lo que son del B6, ya lo explicó esto Arnold, y los que son del AVE, ya lo explicó mi colega Limber. Así que por favor, si vamos a ir haciendo junto con ustedes. Dicen carbonato de sodio. ¿Cómo es carbonato de sodio? ¿Alguien puede ayudar para escribir? Lo primero que hacemos cuando dice carbonato de sodio es nomenclatura. Pongo acá sodio es N. Y ahora voy a poner carbonato. Carbonato, así que carbonato sería la C, la O, y acá voy a copiar esta vuelta. Carbonato de sodio es esto, a ver. Como ecuación. Pongamos esto. El de San, ya. Acá quiero esto, ecuación. Y a ver. Carbonato de sodio. Acá va a ir el oxígeno, 3 y 2. Este es carbonato de sodio, por si acaso. Toda esa parte de acá, rojo es carbonato y este es el sodio, ¿no? Así que netamente es nomenclatura lo que han visto en colegio, lo que se ha visto en la yuantía con Limber y Ardman. ¿Qué más nos dice acá? Nos dice ácido nítrico. ¿Alguien se acuerda cómo es el ácido nítrico? H, N, O, 3. Ya, H, N, O, 3, ¿no? Perfecto. Ese es el ácido nítrico. Más que todo en nomenclatura, ya. Estamos bien, está bien. Ahora nos da acá la ecuación. Esto lo vamos a poner acá, lo volvemos a copiar. Y acá me dice que va a ser nitrato de sodio. Bien, ¿alguien tiene alguna idea cómo es nitrato de sodio? Primero pongo el sodio. N, A, N, O, 3. N, O, 3. Perfecto. Esto lo vuelvo a copiar. Y bueno, ya tengo acá el nitrato de sodio. ¿Qué más falta? Tengo acá el dióxido de carbono. ¿Cómo es el dióxido de carbono? CO2. CO2. CO2, ¿no? Así que. Acá lo voy a cambiar. CO2. Este es el dióxido de carbono. Y bueno, ¿qué más tengo? A ver. Después tengo agua. El agua es muy sencillo. El agua es hidrógeno, oxígeno. Este sería agua. ¿Qué hice hasta acá? Solo coloqué la nomenclatura, ¿no? Lo cambié de letras a nomenclatura. Nada más fue lo que se ha visto en todas las identidades que han hecho mis colegas, ¿no? Así que bajo esa marcha vamos a comenzar explicándonos. ¿Qué es lo que debo hacer después? Yo debo igualar la ecuación, ya sea ocupando el método Redox, método matemático, algebrádico, ión electrón o cualquier otro método o el tanteo, ¿no? Pero en este examen ya nos da casi todo igualado. Miremos bien, a ver. Lo ideal que se pone primero es, se debe poner la valencia de cada elemento. Así que lo vamos a poner acá. Esto borramos. ¿Cuánto es la valencia del sodio? Es más uno, ¿no? Así que este más uno lo voy a poner de acá, de color rojo. Y esto es el tamaño. Ya, sodio es más uno. Ahora, ¿cuál es la valencia acá del oxígeno? El oxígeno tiene una valencia de menos dos siempre. Así que en oxígeno pongo menos dos ya. Esto lo voy a poner acá arriba. Y bueno, a ver si va. Ahora, ¿cuánto es la valencia acá del carbono? Ustedes van a saber que una molécula siempre está en equilibrio, ¿no? Acá tengo tres por dos, por menos dos, tengo menos seis, ¿no? Acá tengo dos, dos por uno, más dos. Y ponemos acá. Si yo tengo acá, este, tengo más dos. Y acá tengo menos seis. ¿Cuánto debe valer el carbono para que llegue a un equilibrio? Que tenga la misma cantidad de positivo como negativo. Multiplicado uno por menos. Dos por más uno son dos positivos. Multiplicado tres por menos dos son menos seis negativos. ¿Alguien tiene algún? ¿Sabe cuánto vale el carbono? Cuatro. Está muy bien. Vale cuatro. El carbono tiene que tener una valencia de cuatro para que se encuentre en equilibrio. Así que pongo acá la valencia más cuatro. ¿Qué es lo que hice acá? Fue poner la valencia a la nomenclatura. Voy a hacer lo mismo acá, digamos, dentro del ácido nítrico. ¿Cuánto vale? Bueno, lo primero, lo más fácil de todo, pongo menos dos siempre en oxígeno. Ahora, en la parte de hidrógeno, siempre la valencia de hidrógeno va a ser positiva. Va a ser más uno. Así que va a ser más uno acá. La pregunta es, ¿con qué valencia trabaja acá en esta ecuación o en este compuesto el nitrógeno? Si tengo acá, a ver, tres por dos menos seis negativo. Y uno por uno tengo acá uno positivo. ¿Cuánto me falta para que sea menos seis? ¿Cuánto tendría que ser la valencia de nitrógeno? Más cinco. Más cinco, perfecto. Entonces, la valencia de nitrógeno acá tiene que ser más cinco. Cinco más uno, seis, tres por dos menos seis. Ahora pasamos así, colocando la valencia a la ecuación. ¿Cuánto es la valencia del sodio? Acá es más una. El nitrógeno, ¿cuánto es la valencia de nitrógeno? El nitrógeno es... Perdón, primero del oxígeno. El oxígeno, su valencia es menos dos. Así que pongo acá el menos dos. Y esto voy a ponerlo acá. Ahora, acá tengo tres menos dos. Sería acá menos seis de vuelta. Y acá tengo uno. ¿Cuánto tendría que ser el valor del nitrógeno? Si tengo acá menos seis, y acá tengo uno. ¿Qué valor debe tener el nitrógeno? Acá tengo, pongamos que tengo uno. ¿Por qué? A ver, salió. ¿Cuánto es el valor del nitrógeno para este compuesto? Igual sería cinco. Igual sería cinco. Está en lo correcto. Igual es cinco. Está bien. Es solo poner la valencia. No se chipen tanto, pero... Acá sería más cinco. Ahora, paso al siguiente. Como les dije, siempre en el... En el oxígeno siempre van a poner ustedes la valencia menos dos. Siempre. Ahora, ¿cuánto acá tendría que valer el... Si tengo acá menos dos, dos por menos dos, tengo menos cuatro. ¿Cuánto tiene que ser la valencia del carbón? ¿Para que sea igual? Más cuatro. Perfecto. Más cuatro. Solo fue poner la valencia. Ahora, ya tengo acá, me falta del agua. En el agua tiene una valencia el oxígeno menos dos. Y como les dije, el hidrógeno tiene una valencia más uno. Hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? Fue poner las valencias en la ecuación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se perdió en alguna parte? ¿Se entendió esa parte de cómo poner las valencias? Este, sí, se entendió. Pero yo tengo una duda. Ahí donde es el ácido en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde le pusimos? No, al otro lado. Donde está sodio, nitrógeno y oxígeno. ¿Carbonato de sodio? ¿Acá? No, al otro lado. Sí, ahí donde le pusimos... La valencia del oxígeno sería menos dos. Pero digamos, cuando hacemos un intercambio de valencias, como es una sal, se trabaja con el radical que perdió el hidrógeno, ¿no ves? Sí, que sería menos uno, ¿no? Ya. Ajá. O sea, ahí no se pone menos uno, ¿no ves? No, no. Siempre estamos poniendo acá de cada compuesto. En teoría, a ver, esto de acá, esta ecuación de acá, Segura Limba le explicó. Todo esto acá vale menos uno, ¿no? Ese compuesto, el nitrato vale menos uno. Y si yo tengo acá el sodio, ¿cuál es la valencia del sodio? Es más uno, ¿no? Este menos uno acá del nitrato va a pasar acá abajo, que sería uno. Y este del sodio, que es más uno, va a pasar acá abajo. Así que no, no alternan. Es por eso que pusimos de golpe esta ecuación. En este caso acá es diferente. Este carbonato tiene menos dos, ¿no? Y el menos dos pasó acá, por eso tiene dos. En la parte del carbonato es sodio. Sobre la nomenclatura, ¿no? Sí, sí, gracias. Me confundí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pasemos a los cálculos estequiométricos. ¿Dudas? Ya, bueno. Entonces pasamos a hacer recién los cálculos estequiométricos. ¿Debo igualar la ecuación? Yo voy a igualar por el método redox, algebraico, y un electrónico. Pero debo saber qué es lo que... Todos los otros van a proteger esa ropa. Perdón, creo que quería hablar. Ya, este... Yo debo igualar la ecuación, ¿no? En este caso acá voy a ver qué valencia va a bajar, es decir, qué valencia va a oxidar, va a aumentar su valencia, o va a reducir su valencia. Acá el carbono trabaja con más 4. En esta ecuación, ¿con cuánto trabaja? Trabaja con más 4, ¿no? No pasa nada. Acá trabaja con el nitrógeno, con 5. Y en este lado de la ecuación, ¿con cuánto trabaja? ¿Recién empezaste o cuánto? Ahora, en teoría acá no hay ninguna valencia que ha aumentado su valencia o ha subido. No ha habido que se ha oxidado ni ha reducido, ¿no? Toda la valencia de acá con más 1 pasó con más 1, más 4, más 4, más 5, más 5. En teoría eso ya está igualado casi. Yo debo igualar, ¿no? Ahora, para igualar, voy a hacer lo siguiente, ¿no? A ver. Voy a poner acá. Vamos a poner a igualar el método de estanteo acá, porque no se puede aplicar acá método redo, ni ion electrón, ni cualquier otro método. Porque ni una valencia ha oxidado ni ha reducido, ¿no? Así que pongamos acá primero los metales. El sodio, otro metal. A ver, ¿qué es metal? No hay más metal, sería entonces el no metal, el carbono, el nitrógeno, ¿qué más? El hidrógeno y el oxígeno. Eso vamos a ponerle por ejemplo acá. Así. Ahora, en este caso acá, ¿cuánto de sodio tengo de la parte de acá? Tengo 2, ¿no? 2 por 1, tengo 2. Así que pongo acá 2 de sodio. A este lado acá, ¿cuánto tengo de sodio? Solo tengo 1. ¿Cuánto debería multiplicar para que tenga 2? La pregunta es muy fácil, ¿no? 2, ¿no? Voy a multiplicar acá el 2. Y eso voy a ponerlo de color rojo. Entonces, acá voy a tener 1. Voy a tener la parte de acá, 2 sodio. Ahora, pasemos con el carbono. ¿Cuánto de carbono tengo acá? Tengo 1, ¿no? Así que pongo acá 1 de carbono. Ahora, ¿cuánto de carbono tengo en la parte de acá? En toda esa parte. Yo tengo un solo carbón. ¿Qué es lo que pongo? Voy a poner acá 1. Ahora, voy a pasar al siguiente elemento que es acá el nitrógeno. ¿Cuánto de nitrógeno tengo en toda esa parte de acá? La parte reactiva. Ya es 1, o no sé. Creo que escuché 1. Bueno, en la parte de acá, ¿cuánto tengo en nitrógeno? Tengo acá, ya puse el 2, ¿no? Sería entonces 2 por 1. ¿Cuánto? 2, ¿no? Tengo 2. Entonces, ¿qué debo hacer acá, yo? ¿Qué debo multiplicar para que esté igualado? ¿Qué número debería multiplicar acá? Porque solo tengo un nitrógeno. Por 2. Voy a multiplicar entonces. Así que eso voy a poner de color rojo. Entonces, sería acá 2 por 1, 2. Entonces, cambio, sería acá 2. Ahora, pasemos al hidrógeno. Sería 2 por 1 hidrógeno. Tengo 2. Así que sería acá 2. En la parte de acá, ¿cuántos de hidrógeno tengo? No tengo hidrógeno y tengo acá. Solo tengo 2 hidrógeno. ¿Qué es lo que hago? Pongo acá 2 hidrógeno. Ahora paso al oxígeno. ¿Cuánto tengo acá? 3. Así que primero pongo acá entonces 3. ¿Cuánto tengo acá? Tengo 2 y tengo 3. Multiplico 2 por 3. ¿Cuánto es? 2 por 3 es igual a 6. Entonces, 3 más 6, ¿cuánto sería? Sería igual a 9. 9. 9, perdón. Salió un poco mal esto. Y bueno. Esto lo tengo en la parte del oxígeno. En la parte de acá. Ahora, en esta parte de acá voy a sacar los oxígenos. Tengo acá 3 por 2. ¿Cuánto sería? Sería 6. Ahora acá tengo 2. Pongo más 2. Y acá, ¿cuánto oxígeno tengo acá? Solo tengo 1 oxígeno. 1. Así que pongo acá más 1. ¿Y eso cuánto sería? Esto es igual a 9. Entonces, se encuentra igualada mi ecuación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo igualar la ecuación? ¿Se entendió esta parte de cómo se debe igualar? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí, se entendió. Ahora vamos a pasar a los cálculos. Esto fue lo más básico. En el siguiente ejercicio, en la parte de acá, del modelo del AB, les pide igualar por el método reo. Acá vamos a ocupar el método reo común. Pero en la parte de acá ya ha estado casi igualado. No había que hacer nada. Solo era poner al tanteo. Ahora pasemos a lo siguiente. ¿Qué pide el inciso? Me pide cuántos moles. Eso lo voy a poner en un color. Y esto, ¿a qué es igual? En nombre. Este es el nitrato de qué? Nitrato de sodio. Me pide cuántos moles de nitrato de sodio. ¿Cuántos moles de nitrato? Se necesita para preparar a partir de 20 gramos. Me pide 20 gramos. Y acá lo voy a poner de color rojo. En teoría, ¿qué es lo que me da acá? Me pide cálcúleme los moles del nitrato. A ver. Lo que me pide es los moles. Esta es la N pequeña. Los moles de nitrato, ¿no? ¿De qué elemento? Del nitrato de sodio, ¿no? El nitrato de sodio lo tengo acá. Me pide esto el ejercicio. Calcúleme los moles del nitrato de sodio, ¿no? Así que. ¿Y qué es lo que me está dando? Me dice, a partir de 20 gramos de. ¿Y esto qué sería? Este es el carbonato de sodio. Ya me da la masa, ¿no? Así que esto lo voy a copiar. De vuelta acá. A ver. Ya me da la masa. La masa, ¿de cuánto? De 20 gramos. De. De carbonato de sodio. Perfecto. De carbonato de sodio. Así que esto lo voy a copiar. Y pongamos de color negro esto. Este es el problema. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo debo hacer cálculos estequiométricos para calcular los moles del nitrato de sodio. Eso es lo que tengo que encontrar, ya. Voy a encontrar esto partiendo de 20 gramos de carbonato de sodio. ¿Tienen sus tablas a su mano? ¿En su mano? Las tablas de. La tabla periódica. Vamos a buscar acá. Si lo tienen, por favor, me pueden dictar el valor, el peso molecular de cada sustancia. Eso pongámoslo acá arriba. Y a ver. Esto te da igualdad, así que lo voy a poner por acá, por lo menos. Ya. Entonces, los que ya tienen, por favor, me pueden ayudar a hacer eso más fácil. Yo voy a encontrar acá. Pongamos la masa molecular o el peso molecular de esta sustancia. Esto quitémoslo y pongámoslo acá. Voy a encontrar la masa molecular o el peso molecular de esta sustancia. Así que lo que pongo acá, lo que es, pongo el sodio, Na. Voy a poner el carbono y el oxígeno. Ahora, ¿cuánto es el peso molecular del sodio? Se lo pueden sacar de tabla, por favor. 23. 23 del carbono. Sí. 12. 12. 12 del oxígeno. 16. 16. Ahora, acá en la nomenclatura que yo tengo del carbonato de sodio, ¿cuánto tengo de sodio? Yo tengo 2, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Voy a multiplicar acá por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo acá 2. Y eso le voy a poner de color rojo. Ahora, acá en el oxígeno, ¿cuánto es lo que tengo? Tengo 3 oxígenos. ¿Qué es lo que hago? Yo voy a multiplicar acá. Lo voy a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 oxígeno. ¿Y cuánto tengo de carbono? Tengo 1. Así que sería lo dejo así tal como está. O lo puedo multiplicar por 1 y me sale el mismo resultado. Ahora, ¿cuánto es 23 por 2? 46. 46. Este 12 acá se mantiene lo mismo, así que pongo acá 12. 16 por 3, ¿cuánto es? 48. 48. Ahora, si lo pueden sumar, por favor, esta columna. Así nos sacamos el peso molecular del carbonato de sodio. Sumando 46 más 12, más 48. ¿Ciento cuánto? 106. 106. 106. Entonces, ¿esto qué es lo que me dicen? Me dicen que tengo 106 gramos en un mol de carbonato de sodio. Y así sacamos el peso molecular o la masa molecular del carbonato de sodio. ¿Alguien tiene una pregunta para pasar al siguiente? ¿Dudas que tengan? ¿Cómo sacar el peso molecular? Se voy a ponerlo más arriba para que no estorbe. Bueno, ya calculamos el peso molecular de esta sustancia. ¿Qué es el carbonato de sodio? Ahora voy a sacar el peso molecular del nitrato de sodio. ¿Por qué es lo que me piden? Me piden nitrato de sodio. ¿Qué es lo que tengo? El carbonato de sodio. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo sacar ambos pesos moleculares. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá abajo. Pero acá yo quiero sacar de otra sustancia. Quiero sacar el peso molecular o la masa molecular del nitrato de sodio. Y acá es nitrógeno. Ajá. A ver. Ya. Y ahora me dicen, por favor, ¿cuánto es acá el nitrógeno? ¿Su peso molecular? Pongamos nitrógeno. Pongamos nitrógeno. 14, ¿no? Y acá casi se mantiene lo mismo, ¿no? Ya no hay por 2 acá. Acá sería igual. Acá pongo ya el valor. 23. Nitrógeno es 14. Oxígeno es 16. Como tengo 3, multiplico por 3. Y este es 48. Ahora sí, por favor, lo pueden sumar. ¿Cuánto le sale esto? 85. 85. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice que yo tengo 85 gramos en un mol, ¿no? Sería acá la masa molecular o el peso molecular es igual a 85 gramos sobre mol. ¿Alguien tiene alguna duda cómo sacar esto? Para volverlo a explicar. ¿Se entendió claramente cómo? No, solo claro. Ya. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Ya saqué acá los pesos moleculares, ¿no? De ambas sustancias. Lo que se recomienda o lo que yo hago, lo que yo hago siempre. Yo lo aprendí así. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo voy a copiar acá abajo. Esto quitemos el tamaño y pongamos. Ya. Ahora, ¿cuánto era el peso molecular del carbonato de sodio? Era 106. 106 gramos. Este 106, yo lo voy a poner acá abajo de la sustancia. Ahora, yo digo que existe 106 gramos en un mol de carbonato de sodio. Ahora, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo aparte? Yo sé cuánto que el peso molecular o la masa molecular del nitrato de sodio, ¿cuánto era? Era 85 gramos, ¿no? Así que este 85 lo voy a poner acá abajo. Como digo, existe 85 gramos de nitrato de sodio en un mol. Pero, ¿cuántos moles tengo acá abajo? Yo tengo 2, ¿no? Lo puse con rojo. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo multiplicar esto, ¿por cuánto? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo 2 moles de nitrato de sodio. Y me dicen, por favor, ¿cuánto le sale eso? 85 por 2. 170. 170 gramos. Es decir, yo tengo 170 gramos de nitrato de sodio. Ahora, recién acabo de hacer los cálculos estequiométricos. En teoría, ¿qué es lo que hago? Se puede hacer esto por regla de 3, por factor de conversión o por cualquier otra forma que ustedes quieran. Yo lo aprendí cuando crucé la materia por regla de 3 simple, ¿no? Ya para ser auxiliar, aprendí a la fuerza el factor de conversión. Y acá lo vamos a hacer, ¿no? Con ustedes mismos, para que sepan que es más fácil. ¿Qué es lo que yo hago acá? Yo debo relacionar, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo acá 106 gramos de carbonato de sodio. Entonces, pongo acá 106 gramos de carbonato de sodio. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Ahora, lo que hago es lo siguiente. Voy a poner una flecha. ¿Y eso qué me produce? Yo sé que 106 gramos de carbonato de sodio que tengo acá, ¿cuánto me va a producir? Me va a producir 170 gramos, ¿no? ¿De qué? De nitrato de sodio. Así que voy a poner acá. Yo pongo acá. Yo pongo 170 gramos. ¿De qué? De nitrato de sodio. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Ahora, yo sé que 106 gramos de carbonato de sodio me produce 170 gramos de nitrato de sodio. Pero, ¿cuánto es lo que tengo de masa? Yo tengo 20 gramos de carbonato. Así que lo que hago es una regla de tres simples. Yo digo lo siguiente. Yo tengo 20 gramos. 20 gramos de qué? De carbonato de sodio. Eso me dio el inciso allá. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos gramos voy a tener de nitrato de sodio? Así que acá pongo una letra X. Porque no conozco. Yo no sé cuánto vale X. ¿Qué es lo que debo hacer? Una simple regla de tres. Así que vamos a hacer con ustedes la regla de tres simple. X, ¿a qué sería igual? Voy a, en la regla de tres lo que hago es multiplicarlo. Ahorita pongo la ecuación. Voy a poner la ecuación, una fracción. Y voy a multiplicar 20 gramos. ¿Qué es lo que tengo? Tengo 20 gramos. Este 20 gramos lo pongo acá. Lo voy a multiplicar por cuánto? Se multiplica 20 por 170. Y esto voy a copiar tal cual. Lo multiplico acá. Y se debe dividir por cuánto? Yo debo dividirlo por cuánto? Por 106, ¿no? Lo voy a dividir por 106 gramos de carbonato de sodio. Así que, y en esta regla de tres simple, ¿qué se va a ir? Se va a ir los gramos de carbonato de sodio. ¿Y qué más se va a ir? Los gramos de carbonato de sodio. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar gramos de nitrato de sodio. Y lo demás ya es netamente 50. ¿Lo pueden hacer por favor si el cálculo? ¿Cuánto les sale? 20 por 170. 22,07. Punto 07. ¿Alguien puede armar unos dos decimales más? Trabajemos con cuatro decimales para ser exactos. ¿Qué es lo que sigue? Entonces 07,54. 54, 54. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Se ha leído eso. Ya. Entonces yo acá calcule la masa de qué? La masa de nitrato de sodio. ¿Pero qué me pide el inciso A? No me pide la masa. Me pide el número de moles. Así que lo que hago es, voy a ocupar la fórmula. A ver. ¿A qué es igual el número de moles? Eso lo han visto en el laboratorio 5 con el INVER y conmigo, ¿no? Cuando hicimos la experiencia. ¿A qué era igual el número de moles? El número de moles era igual a la masa sobre la masa molecular o el peso molecular. Esto lo vimos en los gases, ¿no? Sobre la masa molecular o el peso molecular, ¿no? Esta es la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo la masa porque ya la calcule acá. Y la masa molecular o el peso molecular ya lo tengo acá. ¿Qué es lo que hago? Netamente reemplazar, ¿no? Así que lo que hago es copiar esto. A ver, acá no. Y voy a reemplazar los datos. ¿Cuánto es la masa del nitrato? Ahora, ¿cuánto es el peso molecular o la masa molecular del nitrato de sodio? Es 85 gramos sobre mol. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá abajo. De esta fórmula, ¿qué se va a ir? Se va a ir los gramos, ¿con qué? Con los gramos de abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que me queda? Me quedan los moles, ¿no? Así que de esta fórmula, netamente, tengo acá el número de moles. Y alguien me dice, por favor, ¿cuántas había ese cálculo? Si alguien lo calculó. 0,3773 0,3773 ¿Alguien puede confirmar, por favor? ¿Sale eso? Sí, de eso. Sí, sale lo mismo. Y este es el ejercicio, ¿no? Al inciso a alguien tiene alguna pregunta de cómo se resolvió. ¿Dudas que tengan de estequiometría? ¿Cómo quitaba esto? A ver. Después lo pongo encuadrado. Pero este es el número de moles. Eso es lo que me pedía. Como les dije, no es la única manera puedo ocupar el factor de conversión y lo vamos a hacer en menos de tres pasos, ¿no? Pero para hacer el factor de conversión yo debo saber relacionarlo. Esta es la manera más fácil de aprender por regla de tres, ¿no? Yo lo aprendí así en mi semestre. Lo aprendí así y, bueno, aprobé la materia sabiendo con pura regla de tres simple, ¿no? Pero también se puede aplicar el factor de conversión. Es decir, multiplicando, dividiendo, multiplicando, dividiendo y sale más corto, pero sale el mismo valor, ¿no? Vamos a hacer ahorita este mismo ejercicio aplicando el factor de conversión. Pero pregunto, ¿hasta acá se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se hizo el inciso a? Hola, ¿están ahí? ¿Está claro? ¿O quién tiene alguna duda, por favor? Una pregunta. Sí, está claro. Dime tu pregunta. ¿De dónde salió ese 170 gramos? Disculpa. Ya. ¿De dónde salió este 170 gramos? Salió el siguiente. Yo dije que tengo 85 gramos. ¿En qué? En un mol, ¿no? De acá de... En un mol de nitrato de soya, ¿no? Pero acá, ¿cuántos moles tengo? Yo tengo dos. Así que voy a multiplicar este 85 por 2 porque tengo acá dos moles del nitrato de soya. Así que al multiplicar 85 por 2 tengo 170 moles. De ahí salió. Multiplicando porque tengo dos moles en la ecuación. Si acá no tengo nada, lo dejo acá con 85, ¿no? Pero como tengo dos moles, por eso lo multipliqué acá y salió el 170. ¿Otra pregunta? Ya. Bueno, vamos a ocupar el factor de conversión. Van a ver que es más corto, pero debemos relacionarlo. Y para ocupar el factor de conversión, yo voy a ocupar esta ecuación. La voy a copiar lo mismo. Si tienen preguntas, me la dicen. Yo sé que alguna... Lo que han pasado, o son repitentes, o ya han pasado, seguramente les enseñaron de otra manera y sale el mismo valor. No tiene que cambiarlo. Acá vamos a hacer de otra manera. Vamos a copiar estos pesos moleculares. De vuelta. Y acá vamos a volver a copiar eso. Ya. Existe, como le dije, otra manera de resolverlo esto y hacerlo más rápido, ¿no? Se llama ocupando el factor de conversión. Es mucho más sencillo, pero yo debo saber relacionar, digamos. Y comencemos. A ver, en la parte de acá. Yo tengo 20 gramos de qué? Del carbonato de sodio. Yo debo llevar los gramos a qué? Debo llevar a los moles, ¿no? ¿Qué es lo que haría acá? Si ocupa el factor de conversión. Voy a comenzar a multiplicar y a dividir, ¿no? A buscar relaciones, podría decir, estequiométricas. Ahora, ¿qué es lo que hay acá? Yo sé que 106 gramos me van a producir 170 gramos, ¿no? Así que puedo comenzar a decir, yo digo acá que 106 gramos del carbonato de sodio. ¿Cuánto me produce eso? Eso me va a producir 170, ¿no? 170 gramos del nitrato de sodio. Y hasta acá ya obtuve yo la masa del nitrato de sodio. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? La pregunta es, yo quiero encontrar el número de moles del nitrato de sodio. Así que voy a comenzar la relación, aplicarla, ¿no? Yo no quiero la masa, yo quiero el número de moles, ¿no? Y yo sé acá que en un mol existen 85 gramos, ¿no? Así que yo puedo ocupar la relación. Puedo decir acá lo mismo, ¿no? Puedo decir acá que 85 gramos ¿de qué? Del nitrato de sodio es igual, ¿a qué es igual? Es igual a un mol, ¿no? Así que pongo acá un mol o los moles, ¿no? ¿Y eso cuánto me sale? Si lo pueden calcular metiendo todos esos calculadores. Multiplicando 20 por 170 divido sobre 106 divido sobre acá 85. Esto debía darme por teoría debe salirme lo mismo que acá, el 0,37. Sí, sale eso. 0,37. ¿Cuánto es? 0,3773. Esto es igual a mol o moles se puede ocupar el factor de conversión o pueden ocupar ustedes la regla de 3. Como digo, existen mil maneras cómo hacerlo, no es la única manera, ¿no? Hasta puedo ocupar relaciones tequiométricas más a mol y me va a salir lo mismo, ¿no? No debe variar por nada. Acá se va la masa de gramos con gramos, acá se va a ir de vuelta gramos con los otros gramos y ¿qué es lo que me queda? Me quedan los moles. Yo puedo aplicar esta forma y hacerlo más rápido o si quiero puedo aplicar la regla de 3 que es mucho más fácil, ¿no? Y me sale el mismo valor, ¿no? No varía en nada. Pero yo recomiendo ocupar regla de 3, la verdad. Yo la aprendí así cuando fui estudiante y ya esto lo aprendí cuando quise ser auxiliar de agua. No supe cuando era estudiante hacer esto. No sabía cómo relacionar y tratar de encontrar un valor. Pero como les digo, esto es con práctica, ¿no? Esto se puede hacer hasta más largo todavía si tiene pureza o si tiene rendimiento. Esto se va a multiplicar, dividir, multiplicar, dividir y sale un chorizo. Pero si ustedes mejor si lo aprenden con regla de 3, esto es más fácil de aprender, pero ya si quieren hacer otro nivel hacen aplicando eso que debe salir lo mismo por teoría, ¿no? Si acá sale diferente que se han equivocado al hacer su relación y es por eso que le sale diferente. ¿Alguna pregunta sobre eso? El que hicimos por el primer método era por la regla de 3 simples, ¿Verdad? El último es por factor de conversión. Sí, este por factor de conversión y este por regla de 3. Y sale lo mismo como han visto, no varía en nada. Es por eso que estamos trabajando con 4 decimales para que salga lo mismo, ¿no? Si acá trabajo con un decimal acá va a variar mi número de moles, ¿no? Por eso le digo que pueden aplicar cualquier método y debe salir lo mismo, ¿no? No debe variar en nada. ¿Se entendió el inciso A para que pasemos al inciso B? Sí, se entendió para mí. ¿Cómo que dicen los demás, los otros 30 y tanto? Excelente. Bien, Gracias por explicar ese video. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Me piden cuántos moles de los reactivos necesito para preparar 23 gramos, ¿no? Y acá está lo siguiente, me dice cuántos moles pero no me dice de qué sustancia, ¿no? Así que eso le voy a poner de color verde. Necesito para preparar 23 gramos y creo que no copié bien el enunciado acá, ¿qué es lo que decía 23 gramos acá? Les puse que era creo que me comí algo, 23 gramos acá está de dióxido, ¿no? No lo copié bien. Ahora sí. Y esto lo voy a borrar. está muy pene. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago acá, digamos? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo encontrar una relación estequiométrica. ¿Lo hacemos por el factor de conversión o regla de tres? ¿Qué sugieren? Por los dos, pero mejor por regla de tres simples. Ya, primero por regla de tres simples y después pasamos al factor para los que ya son repitentes o ya han visto esta materia, no sé, en el colegio, ¿no? Ahora, pasemos. ¿Qué es lo que me piden? Me piden los moles de los reactivos, ¿no? La pregunta es acá cuál mol voy a ocupar, cuál voy a sacar o el mol del ácido nítrico o los moles del carbonato de sodio. Eso normalmente, como no me dice, yo debo sacar de ambos, ya sea del carbonato y del ácido nítrico, si acá me dice acá nitrato o carbonato voy a ocupar, pero como me dice acá los reactivos voy a sacar de ambos el número de moles, ¿no? Así que pongamos acá ¿qué es lo que tengo de datos? Pongamos los datos primero. Pongamos acá entonces lo siguiente. Yo voy a poner que tengo ¿qué es lo que tengo? 23 gramos de dióxido de carbono. Así que acá yo tengo 23 gramos del dióxido de carbono. Así que pongo acá del dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que me pide? Me pide encontrar los moles de los reactivos, ¿no? Así que esto pongo acá que va a ser de esto, calculemos primero. Y bueno, ponemos acá eso, eso es lo que tengo. Yo tengo 23 gramos de dióxido y quiero calcular el número de moles del carbonato de sodio, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Lo mismo, una relación estequiométrica, ¿no? Pero antes yo debo calcular la masa molecular o el peso molecular del dióxido de carbono, ¿no? y eso lo voy a calcular como lo hice acá, ¿no? Así que por favor si tienen su tabla para que hagamos más rápido esto, me ayudan ya. Acá pongo calculando la masa molecular o el peso molecular ¿de qué? Del dióxido de carbono. Acá serían dos. ¿Y qué es lo que pongo acá? Voy a poner acá carbono. Y acá voy a poner oxígeno también. Así que eso voy a eliminar. ¿Cuánto es la masa el peso molecular del carbono? Si, algo se acuerda. Lo tengo acá, Es 12 por si acaso. 15 del carbono es 12. Puedes revisar el volumen. Ahora, acá del oxígeno ¿cuánto es? 16, ¿no? Como tiene acá un 2, a ver, este 2 lo voy a poner de rojo, voy a multiplicar entonces acá por 12, ¿no? Entonces, esto acá sería 12 ¿y acá cuánto? 16 por 2 es 32, ¿no? Ahora, voy a sumar 12 más 32 ¿y eso cuánto le sale? 44. 44. Entonces, yo digo que la masa molecular o el peso molecular es igual a 44 gramos sobre mole hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hice acá, ¿no? Voy a poner ese 44 en la parte de acá abajo pongo acá que tengo 44 gramos del dióxido de carbono ¿qué es lo que hago ahora? Voy a hacer como les dije mis relaciones tequiométricas, ¿no? así que voy a copiar de vuelta eso aplicando regla de tres simple aplicando la regla de tres simple ¿qué es lo que tengo? Yo tengo 23 gramos del dióxido de carbono y esto lo voy a poner acá ahora voy a comenzar con la relación yo sé que 106 gramos del del carbonato de sodio me va a producir 44 gramos del dióxido entonces voy a hacer la relación tequiométrica voy a copiar esto lo mismo en la parte de acá arriba y voy a poner acá lo siguiente voy a poner diciendo que tengo 44 gramos del dióxido de carbono y eso ¿cuánto es lo que me produce? eso me va a producir ¿cuánto? me produce 106 ¿no? eso me va a producir a ver me va a producir 106 gramos del carbonato de sodio así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá ahora ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero saber cuánto voy a tener de carbonato de sodio cuando tenga 23 gramos de dióxido de carbono así que pongo esto lo voy a copiar acá y como no sé cuánto es el valor ¿qué es lo que debo hacer? debo encontrar este valor que es la la x se podría decir porque no sé cuánto vale entonces ¿qué es lo que hago? hago una regla 3 ¿cómo hago la regla 3 simple? lo que han visto en el colegio seguramente voy a poner voy a multiplicar 23 gramos por 106 y lo voy a dividir sobre 44 y acá voy a poner las unidades acá sería entonces 23 gramos del dióxido ¿multiplicado por cuánto? por 106 gramos del carbonato de sodio ¿sobre cuánto? sobre 44 gramos del dióxido de carbono ahora ¿qué es lo que pasa acá? ¿qué es lo que se va a simplificar? se va a simplificar los gramos del dióxido con los gramos del dióxido ¿y qué es lo que me queda? me va a quedar la masa del carbonato de sodio ¿no? y eso por favor ¿cuánto le sale? 55 coma 409 1 55 coma 409 1 estamos bien esto es aquí igual estos son los gramos de carbonato de sodio ahora ¿qué es lo que me pide el enunciado? me pide el número de moles del carbonato de sodio ¿qué es lo que hago para encontrar el número de moles? voy a ocupar la fórmula ¿el número de moles a qué es igual? es igual a la masa sobre el peso molecular o sobre la sobre el peso atómico así que eso lo voy a poner en la parte de acá y pongamos esto de vuelta más acá ahora lo que hago es netamente reemplazar los datos ¿cuánto es la masa? la masa ya la encontré acá la masa era 55 gramos con decimales esto lo voy a copiar en la parte acá ahora ¿cuánto es la masa molecular del carbonato de sodio? lo tengo acá ¿cuánto valía? perdón 106 ¿cuánto valía? no la masa molecular del carbonato de sodio vale 106 gramos sobre mol así que eso lo voy a poner en la parte de acá abajo y ahora ¿qué se va a ir esa fórmula? se va a ir los gramos con los gramos y me va a quedar el número de moles acá se va a ir de esa parte los gramos con los gramos ¿qué es lo que me queda? el número de moles ahora por favor me voy a poner ese cálculo ¿cuánto le sale? ¿alguien lo calculó por favor? 55 coma tanto dividido sobre 106 hola ¿alguien lo calculó? ¿alguien lo calculó? 0. 0. ¿alguien lo hacía? sí bueno ¿alguien lo calculó? 0.50 ¿cuánto? 52.27 52.27 eso sería entonces los moles ¿alguien puede confirmar ese valor por favor? ¿le sale eso? sí sí sale ya entonces este es el inciso vean este es ocupando la regla de tres simples ahorita vamos a ocupar el factor de conversión ¿alguien tiene alguna duda por favor? ¿cómo sacamos el número de moles? ¿dudas que tengan? ¿quedó todo claro? bueno pasemos al factor de conversión creo que acá hay campo todavía hagámoslo acá y ahora vamos a aplicar el factor de conversión si está todo claro esto se puede hacer igual ocupando el factor de conversión como les dije existe mil maneras como hacer no existe una manera ustedes pueden ir a la identidad de otra auxiliar y le va a explicar otra manera pero les tiene que salir el mismo resultado para ser exacto no puede variar de resultado así que vamos a ocupar el factor de conversión yo tengo 23 gramos del dióxido de carbón yo quiero encontrar el número de moles del carbonato de sodio ¿qué es lo que hago? una relación estequiométrica voy a llevar estos gramos de acá a mi relación yo sé que 44 gramos son producidos ¿por cuánto? por 106 gramos del carbonato ¿no? así que voy a comenzar a hacer la relación estequiométrica eso voy a multiplicar y voy a hacer mi factor de conversión ¿qué es lo que pongo acá abajo? yo debo poner los 44 gramos del dióxido de carbón esos 44 gramos del dióxido de carbón ¿por qué son producidos? son producidos cuando tengo 106 gramos del carbonato de sodio ¿no? así que pongo acá 106 gramos del carbonato de sodio así que ya tengo acá la masa de carbonato pero yo quiero encontrar ¿qué quiero encontrar? quiero encontrar el número de moles ¿no? así que voy a seguir con la relación estequiométrica y voy a comenzar a seguir relacionando ¿no? aplico otra conversión yo sé acá que en un mol ¿cuánto existe en un mol del carbonato de sodio existen 106 gramos de carbonato de sodio ¿no? así que pongo acá yo voy a decir que 106 gramos de carbonato de sodio ¿eso cuánto me produce? eso es producido cuando tengo un mol ¿no? así que acá pongo un mol y si por favor pueden calcular todo eso ¿cuánto le sale? 0,5227 0,5227 y como han podido ver les sale lo mismo debe salir siempre lo mismo porque ya sea que ocupa el factor de conversión ocupa una regla de tres simple debe salirme siempre el mismo valor ¿no? puede variar si acá ocupo un decimal obvio que acá lo va a hacer cambiar no puede que cambie acá con uno o dos decimales por eso es recomendable trabajar con tres o cuatro para que sea el mismo valor ahora ¿alguien tiene alguna duda? para que pasemos al siguiente ejercicio acá deben calcular ustedes como dicen los moles de los reactivos deben calcular lo mismo para el acionítrico ¿no? pero como ya saben cómo se calcula de las dos maneras eso lo va a llegar para que no pasemos a hacer más ejercicio ¿tienen alguna pregunta? ¿se entendió lo que hicimos? ¿este mole examen? ¿dudas? ¿preguntas? bueno ya que todos entendieron pasemos al siguiente ¿quieren que hagamos el método de igualación de esta ecuación de acá o hacemos el modelo de acá del grupo B6 que es lo mismo ¿no? esto es lo mismo que hacer acá ¿qué hacemos? ¿o qué quieren hacer? hagamos el segundo ya el segundo ¿lo demás quieren hacer el de acá? ¿el segundo? ¿o hacemos el de acá? ¿qué dicen? ¿qué es lo que quieren hacer? ¿este? ¿o un caldo? ¿ese? 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 ya ese lo vamos a ver así que me tengo bien el enlace porque tengo después que ahora hay identidad de economía de mi grupo economía 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 ya perfecto ahora hagamos el de acá ¿qué es lo que hacemos acá? dice igualar mediante el método Reo la siguiente ecuación y me da toda esta ecuación ¿no? ahora vamos a ver el método Reo ¿qué es lo que debo hacer? hacer la nomenclatura ¿no? ¿qué es lo que me dice acá? dicromato de potasio ¿cómo sería el dicromato de potasio? primero pongo acá entonces el el a ver de vuelta esto lo voy a borrar y pongo el potasio ¿qué es lo que pongo después? y voy a poner el cromo y después voy a poner acá el oxígeno pero como dice acá dicromato de potasio dicromato de potasio ¿qué es lo que debo hacer? como dice dicromato el índice como dice 2 va a ir acá el 2 así que voy a tratar de modificar esto no sé cómo a ver como es así ya vamos a poner de golpe la ecuación supongo que ustedes ya han aprendido nomenclatura tanto sea con limber o con arnor y vamos a poner de golpe la ecuación para no perder tanto tiempo en esto de nomenclatura el dicromato de potasio así cromo acá va a ir 2 por ser dicromato y acá va a ir el esto quiero oxígeno 7 esto acá es el dicromato de potasio como dice di acá va a ir el 2 así que 6 más 2 son acá 100 pasemos al siguiente esta es la primera ecuación ahora ¿qué es lo que ya tengo acá el dicromato de potasio dice acá más ácido sulfuroso ahora pongo más ¿cómo es el ácido sulfuroso? ¿alguien que tenga idea? H 2 S O 3 O 3 O 3 perfecto está muy bien eso a ver ponemos de vuelta ecuación como dijeron el compañero está perfecto es el hidrógeno 2 ¿qué más? el azufre y acá es el oxígeno 3 ahora esto lo voy a sumar acá más que lo voy a sumar más ácido sulfúrico ¿no? ¿cómo es el ácido sulfúrico? este es el ácido sulfúrico H 2 SO4 lo mismo solo que acá cambia en vez del 3 va a ir el 4 esto es entonces el ácido sulfúrico ¿no? ahora ¿qué es lo que hago aparte? voy a poner más largo la ecuación y voy a poner el sulfato crómico ¿cómo hago eso? primero pongo el cromo acá y ahora voy a poner el sulfato voy a poner paréntesis sulfato sería la parte acá y esto voy a poner acá no salió tan bien pero bueno ahora como dice sulfato crómico crómico ¿qué valencia trabaja el cromo? trabaja con su valencia más 3 ¿no? y como dice acá sulfato bueno se supone que acá es un ion negativo 2 este 2 va a pasar en la parte de acá abajo y ese 3 va a pasar en la parte de acá abajo eso lo han visto ustedes en la yuantía con limber y con arnoleón yo voy a suponer que ya lo han visto y vamos a empezar a cambiar algo así esto es el cromo acá va a ir el 2 y esto es lo mismo acá pongamos una ecuación y este sulfato lo voy a poner acá y acá ponemos el 3 ¿por qué 3? porque era sulfato crómico ahora pasamos al siguiente dice acá sulfato de potasio ¿cómo sería sulfato de potasio? K2SO4 perfecto K2SO4 perfecto primero cómo hacerlo esto en el computador sale medio peli ponemos acá entonces esto es el potasio que es K2 y luego ponemos el ponemos después el azufre y ponemos el oxígeno que sería O4 este es el sulfato de potasio ya deben saberlo por nomenclatura ahora ¿qué es más? ¿qué es lo que me falta acá? me dice más agua ¿cómo es agua? es hidrógeno 2 oxígeno así que ponemos acá pongo entonces acá que es hidrógeno 2 y acá pongo el oxígeno y esta es mi ecuación digamos ¿qué es lo que yo debo hacer? yo debo balancearla por el método Redox como me pide el enunciado así que esto voy a copiar y lo voy a poner acá ahora ¿qué es lo que debo hacer acá? lo que hicimos hace rato el primer paso es poner las valencias de los elementos ¿no? y voy a poner voy a empezar a hacer acá lo que hicimos acá a ver lo tenemos que copiar esto y pongámoslo en la parte de acá ya ahora lo primero que se recomienda es poner el negativo porque sabemos que el oxígeno siempre trabaja con una valencia menos 2 ¿no? así que donde vaya siempre este el oxígeno voy a poner menos 2 ¿no? pongo acá menos 2 acá existe otro oxígeno voy a poner menos 2 acá existe otro oxígeno voy a poner menos 2 ¿dónde hay más oxígeno? acá existe otro oxígeno va a ser entonces menos 2 acá existe otro oxígeno va a ser menos 2 y bueno ya completé con los menudo ¿qué es lo que ahora? voy a poner la valencia del hidrógeno ¿cuánto es la valencia del hidrógeno? acá hay muy bien la valencia del hidrógeno siempre va a ser más 1 así que sería acá más 1 pongo donde hay hidrógeno acá hay más 1 y eso voy a copiar de vuelta acá hay otro hidrógeno voy a poner más 1 y acá existe otro hidrógeno voy a poner más 1 ahora recién voy a poner voy a colocar las valencias ¿cuánto es la valencia del potasio? la valencia del potasio es ¿alguien? más 1 más 1 sí es más 1 o 1 así que pongo acá más 1 acá existe otro potasio y voy a poner lo mismo su valencia es más 1 en potasio ahora ya no me queda casi nada más debo hacer debo poner las demás valencias acá digamos ¿qué es lo que tengo? a ver yo tengo 7 7 por 2 ¿cuánto sería? sería menos 14 y en la parte del otro lado ¿qué es lo que tengo? acá yo tengo 2 por 1 sería más 2 ¿cuánto debo tener para que sea menos más 14? para que sea igual ¿cuánto debería valer acá el cromo? debería valer 12 pero no voy a olvidar que tiene acá el subíndice 12 entonces ¿qué valencia debería tener el cromo? el cromo debería tener acá una valencia de 6 cuando sea 6 por 2 ¿cuánto me da? es igual a ¿cuánto? 6 por 2 es igual a 12 entonces yo digo acá que si el cromo vale 6 6 por 2 12 positivo 1 por 2 serían 12 más 2 son 14 positivos y tienen 14 negativos entonces está bien esa parte de acá voy a pasar a igualar ¿qué valencia debe ocupar acá el ácido sulfuroso? yo puedo saberlo como dice acá sulfuroso la valencia menor es 3 ¿no? pero también puedo hacerlo en la forma acá en forma mecánica multiplicando 3 por menos 2 ¿cuánto me da? me da menos 6 ¿no? ahora pasemos al siguiente multiplicando 1 por 2 ¿cuánto me sale? me sale más 2 ¿qué valor debe tener acá el azufre para que sea igual ¿qué valencia debería tener el azufre? para que sea acá más 4 más 4 así que la valencia del azufre debe ser más 4 en la parte de acá y así pasamos al siguiente ¿no? en la parte de acá ¿cuál sería la valencia del azufre? si tengo acá 4 por menos 2 sería menos 8 y acá tengo 2 por 1 2 para que sea neutro ¿cuál sería su valencia del azufre? 6 más 6 perfecto más 6 y así voy a ir poniendo acá acá yo sé que como dice crómico siempre hace una valencia ¿cuánto? al decir crómico nomenclatura crómico más 3 perfecto más 3 así que este pongo acá arriba el más 3 y como dice sulfato es por teoría saben que sulfato es más 6 o 6 porque proviene y bueno está acá ahora pasemos al siguiente en la parte de acá hayamos sulfato de potasio tengo acá 4 por 2 menos 8 y acá tengo 2 por 1 2 ¿cuál sería su valencia del azufre en esta sal para que sea neutro menos 8 más 2 debe ser menos 6 así que debe tener acá una valencia de 6 y así ya puse la valencia ¿no? de todos los elementos ahora vamos a aplicar el método Redox ¿qué nos dice el método Redox? me dice que yo debo hacer debo ver cuál elemento va a cambiar su valencia ¿no? y acá le voy a poner más cerca de esta ecuación de acá el cromo acá ¿cuánto es su valencia? la valencia es 6 y el cromo acá ¿cuánto es su valencia? es 3 ¿no? así que eso pongámosle el color para que lo podamos pongámosle el color del cromo acá su valencia es 6 y del cromo acá su valencia es 3 la pregunta es ¿será que esto ha oxidado? ¿subió de valencia o bajó de valencia? bajó reducido reducido se redujo siempre que reduce es que ha reducido ahora pasemos al siguiente este caso tengo el azufre tiene una valencia pongamos de color verde que es de más 4 acá en esta ecuación ¿de cuánto es su valencia? su valencia es más 6 ¿será que ha reducido o aumentó? oxidado aumentó oxidado y acá existe mil maneras como hacerlo yo lo aprendí aplicando las semirreacciones es la manera que yo aprendí como les digo en la química no necesita ser una manera existe mil maneras como hacerlo por ahí el ingeniero enseña de otra manera el otro auxiliar enseña de otra manera y todo sale lo mismo cada uno tiene su manera diferente como lo hace y debe salir lo mismo no puede ser diferente yo voy a ocupar acá las semirreacciones las semirreacciones y lo que hago acá yo es lo siguiente lo que yo aprendí a hacer es pongo esta semirreacción acá a ver si este cromo acá este cromo ¿cuánto es su valencia? este cromo es su valencia de 6 positivo ahora este cromo voy a copiar ¿qué es lo que hizo el cromo? ha perdido ¿no? ha reducido su valencia así que voy a copiar esto acá bueno copié el mismo cromo a ver y pongamos su marca más bonito pongamos acá que este cromo de acá de este lado ¿de cuánto es su valencia? su valencia es de más 3 así que esto lo voy a poner en la parte de acá más 3 ¿no? ahora ¿cuál es otro elemento que este elemento acá ha reducido? ahora el otro elemento es el azufre lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá y el azufre se repite de vuelta acá el azufre en esta parte ¿cuál es su valencia? su valencia es de más 4 ¿no? así que esta valencia yo voy a poner en la parte de acá más 4 la pregunta la pregunta es en esta parte de acá ¿de cuánto es su valencia el azufre? si la han visto acá tiene una valencia más 6 ¿no? así que esto voy a poner en la parte de acá de más 6 y ahora esto voy a copiar yo lo hago así como han visto ahora yo voy a sacar de acá más o menos como decirlo ¿cuánto es la valencia que ha reducido? la pregunta es acá de más 6 a más 3 ¿cuántos cuánta valencia ha perdido? 3 3 valencias sí le voy a poner entonces acá 3 y como ha perdido voy a poner que esto reduce ¿no? reduce y esto pongámoslo de color más bajo pero pero acá son 3 ¿no? pero falta algo acá hay un perro ¿qué es el perro? acá tengo un subíndice 2 ¿no? y acá tengo otro 2 siempre que tenga acá un subíndice 2 o 3 debo multiplicar por ese subíndice ¿no? yo sé que acá ha reducido 3 valencia ha reducido 3 ¿no? voy a multiplicar ese 3 por el 2 que está acá y eso ¿cuánto me sale? me sale igual a 6 en total ha reducido 6 reducido 3 valencia y porque estaba acá el 2 le voy a ponerle rojo por este 2 se ha multiplicado 3 por 2 son 6 ha reducido 6 ahora pasemos la parte de acá abajo ¿qué es lo que pasa con el azufre? en el caso del azufre en el caso del azufre de más 4 ha subido a más 6 ¿y cuánto fue lo que aumentó? 2 2 así que pongo acá que esto oxida 2 porque aumentó su valencia como han visto acá no existe un subíndice no hay 2 ni 3 ¿no? así que yo pongo el 2 pero si en el caso acá existiera un 3 acá abajo o otro valor recién yo debería multiplicarlo ¿no? ahora ¿qué es lo que hago al aplicarse a mis reacciones? este 2 acá voy a multiplicarlo en forma de cruz ¿no? es decir este 2 acá se va a multiplicar acá arriba acá voy a poner entonces un valor de 2 no puedo meter el color rojo de 2 este 2 se va a multiplicar acá y este 2 va a volver a multiplicar acá va a multiplicar la parte acá así que esto vamos a poner acá de rojo ahora este 6 de acá va a multiplicar en forma de cruz este 6 se va a multiplicar acá y de vuelta va a multiplicar acá así que lo que hago acá voy a poner que voy a multiplicar por 6 y acá de vuelta otro 6 entonces acá mi semi reacción ya está igualado digamos por decir este 6 paso a multiplicar acá y acá y este 2 paso a multiplicar acá y acá ¿qué es lo que yo hago aparte? ya tengo casi mi semi reacción igualada yo debo igualar esto acá arriba en el cromo acá tiene 2 lo puse en la semi reacción este 2 lo voy a poner en la parte acá arriba pongo acá 2 bueno se va a destrozar de vuelta eso pero a ver no queda más lo que no quería destrozarlo pero se va a destrozar pongo acá el 2 y esto voy a aplicarlo más grande este 2 porque es el 2 acá este 2 acá proviene de la parte a ver ya este 2 acá ¿por qué lo puse? porque acá en esta semi reacción estaba 2 en la parte acá de la sufre más 4 puse un 6 esta sufre más 4 ¿de dónde proviene? proviene de la parte acá arriba ¿no? así que acá voy a poner 6 y esto voy a poner de color rojo ahora ¿qué es lo que debo hacer aparte? esta acá 2 proviene de este cromo más 3 y este cromo más 3 ¿dónde se encuentra? se encuentra en la parte de acá así que acá pongo 2 y ahora esta sufra acá que es más 6 ¿de dónde proviene? proviene de acá así ¿qué es lo que hago? voy a poner este 6 en la parte de acá y ahora debo igualar vamos a ver lo que hicimos acá esto acá voy a copiar para no demorar más tiempo esto lo voy a copiar y ahora vamos a igualar en la parte de acá a ver si se puede ver y vamos a comenzar a cambiar ¿qué es lo que tengo acá? primero pongo los metales ¿no? ¿qué metal tengo en la ecuación? tengo el potasio ¿no? otro metal bueno puede ser el cromo ¿no? el cromo así que eso voy a borrar acá ¿qué es lo que tengo aparte? ¿qué elemento? tengo el cromo tengo el potasio tengo el azufre ¿no? así que pongo acá azufre ahora ¿qué es lo que tengo aparte? tengo el hidrógeno pongo entonces hidrógeno ¿y qué es lo que tengo aparte? tengo el oxígeno así que voy a poner acá oxígeno y bueno ya tengo esto ¿qué es lo que hago? yo debo igualar de 1 acá ¿cuánto tengo de potasio? 2 por 2 ¿cuánto es? por favor si me ayudan es 4 ¿no? en la parte acá ¿cuánto tengo? tengo 6 ¿no? si multiplico 6 por 2 serían 12 ¿no? y si tengo acá 4 si pongo acá 12 debería cambiar este valor de acá y al cambiar este valor de acá se va a fregar este valor de acá y sería un horror ¿qué es lo más recomendable acá? es que debo cambiar este valor de 1 en vez de poner 6 como tengo acá 4 ¿qué número debería multiplicar acá para que sea 4? no 2 perfecto entonces 2 por 2 ¿cuánto es? es igual a 4 ya tengo eso ahora pasemos en la parte del cromo cromo tengo acá 2 2 por 2 es igual a 4 es igual a 4 ahora en esta parte acá ¿cuánto tengo de cromo? tengo acá 2 sería 2 por 2 es igual a 4 ¿no? hasta ahí todo claro ahora pasemos a igualar el azufre ¿no? el azufre ¿cuánto tengo acá? yo tengo acá 6 por 1 es igual a 6 ¿no? ahora ¿cuánto tengo acá? tengo un azufre entonces sería acá 6 más 1 ¿no? tendría 7 en la parte de acá ¿cuánto tengo azufre? voy a multiplicar entonces ¿qué es lo que multiplico? siguiente 2 por 1 son 2 ¿ya? ahora este 2 lo voy a multiplicar ¿por cuánto? este valor de acá abajo es el 3 3 por 1 3 3 por 2 es igual 3 por 2 6 ahora pasemos a la parte de acá ¿cuánto es lo que tengo? tengo 2 2 por 1 son 2 más 2 6 más 2 ¿a cuánto es igual? es igual a 8 ¿y acá cuánto tengo de azufre? 6 más 1 7 ¿no? ¿qué es lo que debo hacer? yo debo multiplicar debo llegar a 8 en la parte de los reactivos ¿no? tengo acá 6 por 1 6 ¿acá qué valor debería multiplicar para que sea 8? 2 2 ¿no? así que pongamos acá el 2 de color rojo entonces acá 6 por 1 6 más 2 serían acá cambiaría 2 ¿y esto cuánto es igual? sería igual a 8 ¿no? hasta acá ya tengo igualado el potasio tengo igualado el cromo tengo igualado el azufre yo debo igualar el oxígeno perdón el hidrógeno no oxígeno y pasemos acá al siguiente acá 6 por 2 ¿cuánto es igual? es igual a 12 en la parte acá 2 por 2 igual a 4 entonces 12 más 4 ¿a cuánto es igual? 16 ahora pasemos a la parte de acá acá en toda esa parte de acá ¿cuántos hidrógenos tengo? acá no tengo ni un hidrógeno en sulfato crómico en la parte de sulfato de potasio tampoco tengo ningún hidrógeno pero tengo acá la molécula de agua yo debo llegar a 16 ¿no? la pregunta es ¿cuánto voy a multiplicar para que sea 16? 8 8 entonces acá multiplico lo pongo rojo 8 por 2 es igual a 16 y ya se encuentra igualado mi hidrógeno ahora voy a igualar la última parte la última parte sería el oxígeno y bueno vamos a comenzar igualando acá 7 por 2 14 ahora acá 6 por 3 por favor si lo pueden calcular para que lo acabemos la identidad 6 por 3 18 ahora acá tengo 2 por 4 8 súmenlo por favor ¿cuánto hay acá? 18 más 8 más 14 28 40 clavos ahora en esa parte acá ya que tengo todo igualado debería darme 40 pero puede que haya cometido algún error así que voy a hacer la prueba acá este 4 4 por 3 son 12 tengo 12 de oxígeno pero no debo olvidar que estoy multiplicando ¿por cuánto? por 2 ¿no? entonces digo que 12 por 2 es igual a 24 y pasemos al siguiente acá 4 por 2 es igual a 8 y 8 por 1 es igual a 8 y esto ¿cuánto me sale? 8 más 8 16 más 24 40 sale 40 entonces acá ya está igualado la ecuación y este era el método real ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿duda que tenga acerca de lo que hemos hecho? ¿alguna duda sobre el método REOX para concluir la ayudantía? no bueno sin más que decir entonces hasta acá de la ayudantía de hoy tengo ayudantía con los de economía general seguramente ya le han entrado así que por favor les pido su cámara para para mi informe ¿no? para que presente y sin más que decir no tienen dudas concluir la ayudantía hasta acá lo que son de química y lo que son de mi grupo economía que han entrado vamos a empezar ahorita si tienen lo que son del grupo AB les dio un práctico que asusta son 55 ecuaciones díganle a Limber que lo haga yo si fuera usted le diría Limber la ayudantía son de dos horas y cuarta ¿por qué pasamos una hora? mañana a ver le vamos a decir díganle eso no sé apenas usted había pausado la grabación